¡Hola! ¡Muy muy buena a todos! ¡Qué facha, chavales! Ya estamos aquí de nuevo en Final Fantasy Break, X-Views. Y señores, ya estamos a viernes, lo que significa que tenemos aquí el nuevo evento de esta semana de Kanshou y Bakuya, es derrotar a estos dos dragones, como ya vimos en las anteriores patch notes. Y es una batalla que me ha gustado bastante, porque ya sabéis que a mí me gusta aprender a base de ensayo y error. Y aunque eso me haga perder algo de energía, ahora puedo transmitiros los consejos y de las cosas que no debéis hacer y de las cosas que sí que debéis hacer. Vamos a darle ya a la batalla. Aquí veis, me he dejado esto porque ya os diré, los dragones los tenéis que ir bajando de vida a la par. Siempre tenéis que ir bastante a la par para conseguir toda la recompensa. Aunque yo esta recompensa ya dije que no me gustaba mucho, es una espada que francamente... Bueno, si la consigo bien, pero si no, pues también. La única que me interesaba era esta y ya he mirado de hacerlo. Así que vamos a darle a siguiente. Vamos a elegir a alguien mágico, porque yo en mi equipo ahora os lo enseñaré. Tacos... Ah, bueno, pero a tacos ya lo he llevado alguna vez. Vamos a ver si hay algún mago por aquí. Vamos a ver si hay algún mago por aquí. X. Barbarichia o puede ser buena opción. Tiene Draco Prunzada. Sí, tiene Draco Prunzada, ¿vale? Porque esto es un requisito bastante importante, el tema de los mata-dragones. Si llevas mata-dragones, pues obviamente le vas a hacer un plus de daño que se agradece, ¿vale? Aquí veis el equipo con el que iré. No estoy llevando a ningún base 5 estrellas, porque en algún medio del exterior alguien me comentó de que, bueno, en los vídeos estos de pruebas podía llevar a unidades menos... O sea, que pudiera tener todo el mundo, ¿vale? Y me pareció bien. Simplemente, últimamente estaba subiendo los vídeos con Fibia, con Loren, porque me he pasado un año prácticamente sin unidades 5 estrellas. Y ahora que las tenía, pues las quiero disfrutar, ¿vale? Pero no me importa de vez en cuando hacer un vídeo así sin ningún tipo de problema, ¿vale? Así que vamos con Firion, Guerrero de la Luz, Mistea, Riku y Tilly, ¿vale? Vamos a darle a partir y cosas a tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo, lo más importante antes de irnos a la batalla, nuestro atacante físico y nuestro atacante mágico tienen que tener mata-dragones para hacer un daño extra, ¿de acuerdo? Muy importante también en el primer turno, romperle lo que es el ataque y la magia, ¿vale? Para que no nos saquen tanto daño. La defensa y el espíritu es algo secundario porque ya veréis, si ahora yo, por ejemplo, ataco a Kancho, que solo se lo podemos atacar con físico, ¿vale? Solo podemos hacer ataques físicos porque es inmune a la magia y Bakuya es al revés. Lo tenemos que atacar con magia porque es inmune a lo físico. Pero, además de eso, si yo ahora lo ataco con Firion, le sacaré muy poco, ¿vale? Porque tendremos que... ¿En qué consiste este combate? Este combate nos va... En cada turno, uno de estos dragones nos va a dar como su favor, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, el favor de Kancho es la ira de Kancho. Con la ira de Kancho tendremos que darle a Bakuya para reducirle los stats y entonces atacarle con magia, ¿vale? Y con Kancho va a ser al revés. Vamos a tener que ir con el favor de Bakuya y atacarlo de forma física, ¿vale? Ahora lo vais a ver más claro, pero es básicamente lo que tendremos que hacer. Con Tilly vamos a subirnos los stats, ¿vale? Con Riku vamos a usar alquimia para en el siguiente turno tener desbloqueado lo otro. Con Mistrea vamos a defender. Puede recibir daño mágico por todos los aliados, perfecto. Con Barbarizia. Creo que no lleva nunca. Petrifica un enemigo. Aumenta magia, espíritu y esquiva hasta 4 ataques físicos. Embruja un enemigo. Aumenta resistencia al viento y rayos de todos los aliados. Recupera VT y Pemétulos de los aliados y aumenta la tasa de recuperación. Daño de viento y rayos de un enemigo. Vamos a usar vientos refrescantes. Por usar algo y con Firion vamos a defender. No sé cuánto recuperaremos. Pues ha recuperado bastante, la verdad. Vale, ahí nos van a atacar, ¿vale? Deberíamos poder aguantar bien el tipo. Vale. Corazón mecánico. Vale, ahí os ha liquidado. No sé muy bien qué hace. Pero ahora está el tema que yo os decía. ¿Vale? Primero con Tilly. Bueno, no nos lo habrá puesto con Tilly. Vale. Vamos a poner... Vamos a recuperarnos. ¿Vale? Con Riku. Vamos a usar el Omni Ant y todo. Para reducir el daño. Y vamos a ver con quién nos ha puesto el bufo. ¿Vale? No lo veo. No lo veo. Aquí. Ira de Kancho. ¡Oh, mierda! Vale. Aquí tenemos una de las... Una de las putadas, ¿vale? Porque, claro... Al solo ir con una unidad de ataque físico y una unidad de ataque mágico, pues te puede pasar lo que me acaba de pasar a mí. Ahora tendríamos lo que es la Ira de Kancho, ¿vale? ¿Y qué haríamos con la Ira de Kancho? Pues atacar a Bakuya. Porque, aparte de hacerle daño, le bajaríamos los stats, ¿vale? Le bajaríamos los stats y entonces es cuando tendríamos que atacarlo con nuestro mago. En este caso, el favor nos lo ha puesto con Barbaritia, que es nuestro mago, y no podríamos atacarle. Pero es lo que tendríamos que hacer, ¿vale? ¿Vale? 87.000. Vamos a provocar con el Guerrero de la Luz y con Mistea vamos a usar... Reduce el daño que recibe el usuario y aumenta dos turnos y aumenta el espíritu. Además de proteger, vamos a hacer esto. Y con Firion, ya veréis lo que os digo ahora mismo. Vamos a meterle un Finviliar, ¿vale? A Kancho. Kancho ahora mismo no le hemos bajado los stats y Firion, en teoría, le tendría que meter una burrada, ¿vale? Porque tiene matas y tiene un ataque bastante alto. Así que debería meterle. Pero, como no le hemos bajado los stats, mira, le hemos bajado 6.000 y ahora 7.000. Es ridículo, ¿vale? Es ridículo, como os decía, porque sin el buffo que nos da el otro dragón se hace imposible, ¿vale? Entonces, el combate básicamente consiste en eso. Va a consistir en, cuando nos den un favor, usarlo en el dragón contrario y con el atacante físico o mágico pertinente bajar al dragón, ¿vale? No matéis a uno antes que al otro porque eso es lo que a mí me ha pasado en el segundo turno y si dejáis... Si, por ejemplo, a este, bueno, a este con Firion ahora lo matáramos de un turno, nos quedaría un Bakuya con un 96% de vida y lo tendríamos que ir matando solo con Barbarichia que metiéndole 1.000, a lo mejor, ¿vale? Entonces, tendría una batalla de dos horas que, pues, obviamente no cundiría mucho, la verdad. Vamos a usar esto con Riku para que se nos llene el límite lo antes posible y vamos a ver con quién nos ha puesto el buffo... Hostia, no he mirado si me lo había puesto. Vale, ira de cancho, perfecto. Ahora tenemos la ira de cancho, o sea, vamos a poder atacar a Bakuya con la ira de cancho. Vamos a metérselo. Le bajamos 50.000, ¿vale? De golpe. Aumenta la resistencia. ¿Cómo estamos de vida? De vida estamos bien. ¿Tenemos resistencia elemental? ¿Se la hemos puesto con Riku? Sí, se la hemos puesto con Riku. Así que, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Nos podemos curar un poco, es que estamos a tope. Bueno, vamos a volvernos a buffar, así reseteamos el tiempo. Y ahora, como hemos atacado, ¿vale? Con lo que os decía, daño y viento a un enemigo. Como hemos atacado con el Guerrero de la Luz, podremos atacar a Bakuya con el ataque mágico, ¿vale? Vamos a usar Arrasar. Y ahora ya veis, ¿vale? ¿Veis lo que le hemos sacado? Ahora sí que le hemos sacado una buena porción de vida, porque hemos hecho previamente lo del buffo, ¿vale? Entonces, básicamente, señores, consiste en hacer eso una y otra vez, hasta dejarlos más o menos a la misma vida, ¿vale? Reduce el daño, aunque en teoría, creo que antes me han puesto el buffo a los dos personajes. No sé si es aleatorio, tienes que atacarlos, ¿vale? Ya os digo que yo estoy aprendiendo a base de ensayo y error, con lo cual, hay cosas que, obviamente, pues a lo mejor, si lo miráis en una guía, será más detallado, ¿vale? Yo os digo como los he derrotado yo. Puedes recibir, vamos a volver a usar esto, y con Sirion, con Sirion vamos a defender, a ver si ahora nos dan, nos da este su favor, para poderle ir bajando ahora a cancho. Golpe de cola, has conseguido, has conseguido venganza de Bakuya, has conseguido una habilidad, usa el favor de dragón, creo que solo nos ha, creo que nos han vuelto a dar la de, la de Bakuya, puede ser, vamos a usar ahora alquimia, porque hacía un rato con Riku, a ver, vale, aquí no la tenemos, venganza de Bakuya, bien, ahora podemos meterle a cancho, ¿vale? Vamos a hacerlo ya, para que veáis, antes con Sirion, habéis visto lo que le hemos sacado, ¿vale? O sea, prácticamente nada, en cambio ahora, con el Fimbriar, vais a ver lo que le vamos a sacar, ahí veis, prácticamente, un 50% de la vida, le hemos bajado, y ahora tenemos que ir con cuidado, porque no quiero matarlo, con el próximo Fimbriar, yo creo que no lo mataremos, ¿vale? pero aún así, hay que ir con ojo, y también, siempre recordar, mantener los bufos activos, en los dragones, ¿vale? Y eso es algo que, pues siempre, siempre viene bien recordarlo, vale, vamos a aumentar esto, porque ya ves tú, la vida que ha perdido Mistea, pues es un poco, aumenta reducciones de ataque, disipa, reduce resistencia a todos los enemigos, fe, esto ya lo tiene, ¿verdad? Mistea, sí, protege a los aliados, con lo cual, vamos a usar ahora, eh, esto, destinación, y con Barbarichia, vamos a usar, esto, por ejemplo, para curar, bueno, más que nada, vida y PM, para hacer algo, ya os digo, que es un combate, que más que hacer daño bruto, es simplemente ir siguiendo los patrones, ¿vale? Por Dios, ahí Barbarichia, se ha quedado a 38 de vida, está en el suelo, ahí sufriendo, y señores, iba a hacer un vídeo también, el miércoles, sobre lo que me parece, sobre lo que me pareció, el tema de Bumi, de las tiradas y tal, pero, bueno, decidí, decidí no hacerlo, ¿vale? mejor callarse, porque iba a ser bastante heavy, pero bueno, es lo que, es un poco lo que comentábamos todos, ¿no? y supongo que lo que pensaremos todos, espero que nadie compre ese paquete, porque lo que han hecho, pues, no sé, yo creo, que básicamente, además la gente, es que tiene razón, en prácticamente todo, ¿no? porque eso es un abuso, o sea, con 50 euros, puedes hacer un montón de cosas, o sea, yo ahora, mañana, por ejemplo, voy al fin a ver esta, de Black Panther, pues, es que, podemos ir al fin a dos, tres veces, y luego ir a tomar algo, algo con lo que vale ese pack, ¿sabes? o sea, no sé, te puedes hacer la compra a la semana, puedes hacer, es que muchas cosas, si les ha ido completamente de las manos, si me dices, que bueno, ponen eso para los jugadores, que le dedican, que pagan, a, más asiduamente y tal, que es para los que están enfocados, y de vez en cuando, vas poniendo alguna oferta, para los que no tenemos tanto dinero, pues yo que sé, si pones una oferta de 6 euros, de 7 euros, pues a lo mejor la gente se lo piensa, y te lo compra, pero, que se compense un poco, ¿no? porque parece que solo mires, por la gente que paga, y, los últimos eventos, también no han sido muy buenos, entonces, la gente, pues está un poco quemada, tiene todo el derecho a estarlo, ¿vale? a ver, vamos a meter ahora, nos ha metido solo un, un debuff, ¿verdad? la ira de Kanshou, vale, nos ha metido aquí la ira de Kanshou, con Riku, vamos a bajarles los stats, ¿vale? aquí vamos a meterles la ira de Kanshou, a Bakuya, para poder bajarlo, y con Barbaritia, arrasar, ¿vale? vamos a arrasar, ¿vale? 56%, ¿vale? veis, están más o menos a la par ahora, y trata de eso, de ir bajándolos, a la vez, para cuando, cuando muera uno, el otro le quede muy poco para morir, ¿vale? porque si no, se alargaría mucho, lo que es el combate, vamos a usar esto, para defender, y con Firion, ¿qué hacemos con Firion? es que, ¿veis? si no tenemos el favor, prácticamente, pierde, la utilidad, vamos a defender, y a ver, ¿qué nos hacen? ¡uh, Barbaritia! aguanta, tipo Barbaritia, como sea, vale, bien, bien, hemos aguantado, a ver si se llena ya, el límite de Riku, para poder, usar ya, el Omni, de esto, vamos a ver, a ver a quién nos han puesto ahora, a quién me lo han puesto, ira de Kanchou, vale, nos han vuelto a poner la ira de Kanchou aquí, con lo cual, vamos a poner, venganza de Bakuya, a ver, vamos a atacar a Bakuya, ¿vale? porque con Firion le saco muchísimo más, entonces, ira de Kanchou, vamos a hacerlo, y con Barbaritia vamos a volver a usar Arrasar, ¿vale? vamos a ver cuánto le bajamos ahora, vale, 37%, perfecto, vamos a curar con Tiliz, con Riku, con Riku vamos a usar Alquimia, con el Guerrero de la Luz, ¿qué hacemos con el Guerrero de la Luz? vamos a proteger, y con Mistea lo mismo, vamos a proteger, vale, no sé si tenemos los buffos activos nosotros ahora, vale, ahí se los lleva el Guerrero de la Luz, que aguanta bastante bien el tipo, lo que sí que también tenéis que tener claro, es que al no llevar unidades, pues 5 estrellas, el daño que hacemos, pues no es tan grande como podríamos llevar, ¿no? aunque Firion la verdad es que, es una bestia parda como todos sabemos, así que, vale, ahora sí que vamos a atacar a Kanchou, ¿vale? si podemos, si nos han dado el buffo, nos lo han dado, ir a de Kanchou, pues no, vamos a meterle a Bakuya otra vez, arrasar, y ahora ya hay que ir empezando a tener cuidado, ¿vale? ¿Veis lo que os digo? le hemos quitado, uff, le hemos quitado prácticamente la mitad, teníamos 35%, y le hemos dejado un 18%, ¿vale? no tenemos por ningún sitio, el otro, no, vale, va, bien, vamos a usar barrera total, que ya la tenemos, vamos a buffarnos los stats, con todas las unidades, ¿vale? con Mistea, ¿qué hacemos? oh, pues mira, nos han dado la venganza de Bakuya, vamos a meterla, porque nos ha quedado bastante cuadrado, ¿vale? vamos a meterle al alfimbriar, y espero, espero no matarlo, a 1%, a 1%, vale, porque se ha quedado perfecto, se ha quedado perfecto, vale, bien, ahí me lo ha jugado bastante, ¿vale? es que ya veis, ya os digo que no es un combate de daño, sino de ir haciendo los patrones, ¿vale? este a cuánto está, a 18, vale, vale, pues yo creo que en este turno podremos acabar con ellos, tira de Kanchou, vale, vamos a metérsela ya, a Bakuya, ¿vale? vale, se ha quedado 16%, y ahora debería de morir, Bakuya debería de morir, sí, ahí ha muerto, no ha muerto con la habilidad, ¿vale? que era el de esto que nos faltaba, pero bueno, tampoco es, ya os he dicho que, lo podía haber hecho en verdad, pero bueno, venganza de Bakuya, se la tiramos a Kanchou, y aquí se acabaría el combate, bueno, de hecho ya se acaba ya, con la de esto, ya os digo, es un combate que, bueno, tiene unas mecánicas un poco diferentes, a mí me ha divertido, me ha gustado, pero las recompensas me parecen flojas, las recompensas me parecen muy flojas, o sea, vamos, ahora la espada esa, tenían ataques que, pues, no eran muy altos, ¿vale? ya tenemos espadas, han dado incluso en eventos espadas mejores, pero bueno, es algo que tenemos que lidiar con ello, y nada, por lo demás, espero que os haya servido la ayuda, la guía, he hecho el vídeo con unidades, pues bueno, así un poco también, de tres estrellas, y de cuatro estrellas, para que veáis que se puede pasar, y también veáis que os leo, ¿no? porque me lo habéis pedido bastante, y nada señores, a dedicarle tiempo, yo, sinceramente, os digo que, los combates así, yo los disfruto más pasándolos sin guía, porque cuando me lo paso, o sea, me lo paso bien, sí que es verdad que a lo mejor gasto bastante energía, pero digo, hostia, vale, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer lo otro, y no sé, como que lo disfruto más, ¿no? cuando acabo con él, es más satisfactorio para mí, pero obviamente, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? espero que os sirvan estos consejos, que lo paséis muy bien en el evento, y pues nada, dejar abajo en los comentarios, lo que os ha parecido el combate y las recompensas, si os ha gustado el vídeo, dedito arriba que siempre ayuda, y nos vemos en el próximo vídeo, un saludo,